¿Qué pasa, Belgen? Estoy trabajando, a mí me da igual. Estoy trabajando, a mí me da igual. Estoy trabajando, a mí me da igual. Este que no grababa allí tenía más mala leche, el fotógrafo que no grababa allí y estabas enfadado. ¿Qué pasa, Belgen? 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 ah, pues no se han de las pescores, ¿no? pues entraba un poco recién... si, si, al vídeo no ¡chico! que allí no te llamo venga, ahora venga vamos ... un pánico, pánico un pánico, un pánico un pánico, un pánico un pánico un pánico como crea un pánico un pánico, un pánico los venimos ¿cuatro...? ... los que nos han dejado por acá Esto es un par de maloques. Gracias por ver el video.